Ya terminados, tenemos que acabar de colocar algunas lonas dentro de algunos comercios. Prácticamente la vialidad está completa, terminada y estaremos prácticamente dándoles a conocer ya el funcionamiento de la vialidad también a finales de este mes, principios del próximo. Tenemos también en esta zona y en este sector la colocación también de algunos otros aspectos, esculturas que podrían colocarse dentro de esta zona. Hemos tenido también, hay que decir, un avance importante y colaboración tanto con el comercio establecido en evitar colocar pendones, publicidad. Ustedes lo han visto, en el centro histórico a veces colocan, se renta, en venta, oficinas y ese tipo de cosas por imagen urbana no se puede hacer. La normatividad, el centro histórico, han venido insistiéndole también a los comerciantes que respeten también la normatividad y es una imagen limpia, el alumbrado está perfecto, la construcción también de la vialidad está también prácticamente terminada y en concreto estaremos informándoles a ustedes ya de la reapertura y la conclusión de la obra a finales de este mes, principios del próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!